Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me asegure que traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar Y hoy me asegure que traerte un lugar donde tu y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, ya haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, ya haré mi mujer Será tu abrigo, tu cónsul, tu loba No serán bien ni yo el que los besos te roba Quiero amanecer contigo tocando tetoa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tus huevos le pichea Si quieres beber prendo tu vida y lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, ya haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa caer y sea tu pelo, ya haré mi mujer Quiero sentirme un juego jugando a ser infiel Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Estamos los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer no te adora y aquí nadie se va a amarrar Estamos los dos olivos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa y aquí se va a quedar Si mi mujer no te adora y aquí nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad que nuestro cuerpo se pueda dar en contra Y yo me asegure de traer el tiempo para donde tú y yo la pasemos bien Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Yo daré mi mujer Regálame, aunque sea una noche No hay nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche sobe, mujer Hoy quieres el beño de tu piel Yeah, yeah Regálame, aunque sea una noche No hay nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche sobe, baby Y yo quiero ser el beño de tu piel Si yo te acomoda, lo único que quiero es platicar La noche me dirá dónde vamos a llegar Siento que no se ve tranquila Disfruta lo que tienes en la vida Si te gusta el reggaetón, conmigo puedes janguear Dame la mano, ven y déjate llevar Sé que lo mío te activa Te motiva, te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí disfrúrate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Yo te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si en la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel. Regálame, aunque sea una noche, y de seguro no te olvidaras mi nombre. Y dime que tú quieres hacer, si en la noche es joven mujer, yo quiero ser el dueño de tu piel. Regálame una noche nada más, baby, en la cual podamos viajar sin tener que volar. Óyeme, la noche es joven, la noche brilla y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas. De dos tamaños, de dos colores, de dos sabores pa' hacerlo tengo condones. Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones porque yo pa' ti tengo malas intenciones. Me gusta ver como tu cuerpo se desliza y ver como tu pelo se combina con la brisa. Pasarte mía yo no tengo prisa, dale quítate el pantalón mientras me quito la camisa. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfrúdate el momento. Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto. Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfrúdate el momento. Regálame, aunque sea una noche. Una nada más. Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre. No, 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 no. Y dime que tú quieres hacer. Hacerle noches clave, baby. Yo quiero ser el dueño de tu piel. Vuelvo y repito, aquí todo el mundo tiene flow socios. Montana. The producer. Elio. El mago de us. The flow is back. Flow la discoteca 3. It's coming. Ey. Perreque. Jay Álvarez el dueño del sistema. Mami, nosotros nos conformamos, no con tan solo una noche. Con un poquito menos. Danos un par de horas y tú vas a ver lo que es placer. Prrrrrra. Otro nivel, yo. Sé que escondes alto. Y yo lo noto por la forma en que me estás mirando. Oh, oh. Yeah, yeah. Quiero pegarme lentamente y darte como es. Porque tú eres la que motiva. Las demás ya no me importan. Sí, sí. Oh, yeah. Acomódate, baby. Porque tú eres la que motiva. Las demás ya no me importan. En mí me cipas de botella a la mano. Tú me dices y esta noche nos matamos. Acércate a mí porque no te vas a arrepentir. Y yo. Sí. Yo miro no es atrevida que me está dominando. Y me invita a ser un seguidor del pecado. Sí. Yo miro no es atrevida que me está dominando. Y me invita a ser un seguidor del pecado. Baby, dime algo, háblame claro. Tú me dices y la disco la cerramos tú y yo na' más. En el medio de la pista terminamos sin andar. Oh, yeah. Quiero pegarme lentamente y darte como es. Porque tú eres la que motiva. Los demás ya no me importan. Sí. Sí. Oh, yeah. Acomódate, baby. Porque tú eres la que motiva. Los demás ya no me importan. Mi voz te descontrola. Y te hace volar ni te lleve en un viaje sola. 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 Sola.